Bueno, después de un cáliz sellazo que perdí, que era el tercero. ¿Una bacha? Sí. Y le está a la final a Jesús contra William. ¿Está a la final? Sí. 3 de 5. Solo 4 veces, no me lo he visto. ¿Puedo hacer? Sí. ¿Puedo decir una vez que salió? Un triple empate tres veces. Los 3 empatados tres veces. ¿Sosososaron el primero de los dos? Sí. Los 3 empatados tres veces. No, es una pelea y perdimos. ¿De Nico Erkiller con el Mortar? No. Bien. Sí, eso suele pasar. Insolado con los agarres 1-0 Voy a darle un tip Que puede que cambie su vida Si oprime la palanca Hacia atrás con el bloqueo Se cubre, cierto, y no me coge Ah, ya sabía Ah, ya sabía Ah, ya sabía Bueno, buen reflejo ¿Acabamos? No, no, no No, no, no No, 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 no Se hubiera metido a la venta Donde se hubiera agachado Donde se hubiera agachado Donde se hubiera agachado Se anclea el piso 2-1 2-1 A 3 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Uy, 2-2 Uy, 2-2 Uy, 2-2 Última pelea Ya viene el live lead Ya viene el live lead Y empieza la toga Reset A pesar de que le escogió la palanca No le salen las cosas Hay que dejar de resaltar Es usar así turnamente No, no No, no Que él se cambio de lado Para jugar mejor en esa Y le están ganando Tiene un karma con la palanca Tiene un karma con la palanca 1-1 Pero en la 2 se le está cobrando también Ataque maldita hacía Se acaba hasta que se acaba Prenda, prenda, prenda eso Y bueno, de garras de chimba De chimba no está ahogando bien No está ahogando bien Vean, es el premio Es el premio de lo de la perseverancia Venga, prenda, prenda eso Es el premio de la perseverancia El premio de la perseverancia El premio de la perseverancia Empezamos el año bien Problemas técnicos Un segundo por favor Que nos acaba de presentar un problema técnico 5 minutos No hay bombillo Venga a ver casuales Venga a ver